Hola niños, bienvenidos a una clase más del curso de computación. Esta es la última clase previo al examen y es porque hemos llegado ya al final de este bloque. Es una clase de repaso y espero que en esta clase ustedes puedan, como su nombre lo indica, repasar, recordar algunas de las características más importantes que realizar. El examen como tal va a ser una tarea la cual pues ya se va a estar adjuntando posteriormente y espero que ustedes puedan tomarlo muy en cuenta para que de esta forma el examen se les haga lo más fácil posible y puedan cumplir con todos los requisitos que se les ha estipulado durante lo que es el examen, durante lo que será el examen. Así que bien, empezamos repasando, ¿verdad? Algunas cosas muy importantes. Y para ello nos venimos acá a lo que es nuestra última práctica que fue acerca de las diapositivas múltiples en donde en lugar de aprender a sumar, estábamos aprendiendo a restar. Ese era el tema, ese era el enfoque, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se han podido dar cuenta que teníamos varios efectos. Teníamos efectos de entrada, de énfasis y por supuesto, de salida, ¿verdad? Cómo olvidarlos de salida, los cuales pues nos ayudaron mucho a poder animar nuestra presentación de esa forma. Ahora bien, cuando estamos hablando de los efectos o de las animaciones, recordemos bien que nos venimos acá a la pestaña de animaciones y acá tenemos tres secciones de entrada, de énfasis y de salida. En este caso, nosotros hemos agregado en la primera diapositiva de entrada, en la segunda pues hemos también añadido algunos otros elementos de énfasis, en la tercera igual hemos añadido de énfasis y de entrada, y en la última, pues como ya es la despedida, ¿verdad? Ya es la final, pues entonces decidimos poner animaciones de salida, ¿ok? Recordemos que para asignar estos efectos solamente venimos acá, en lo que es este título y seleccionamos los efectos de salida, ¿verdad? Por ejemplo, podemos también tener este otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, esos son los efectos y las transiciones más importantes que vimos. Recordemos, efectos de entrada, de énfasis y de salida, los cuales son muy importantes tomarlos en cuenta para identificarlos y aplicarlos correctamente, ¿ok? No solamente de entrada, sino ahora tenemos tres, entrada, énfasis y salida. Otra de las características más importantes era el hecho de poder asignarle efectos a nuestras imágenes. Por ejemplo, en esta imagen nos venimos acá, la seleccionamos y nos venimos acá a lo que es herramientas de imagen, y acá tenemos efectos de la imagen. Y ustedes saben que tenemos varias opciones. Tenemos la opción de sombra, reflexión, iluminado, bordes suaves, bisel y giro 3D, ¿verdad? Podemos cambiarlos y podemos seleccionar el que más nos guste. Y de esa forma ir cambiando lo que es un poco el diseño de nuestras diapositivas, los cuales pues nos ayudaron bastante en todo este tiempo, ¿verdad? Entonces, espero que, por ejemplo, a estos carros también podemos agregarle otro efecto, como lo es el borde iluminado, por ejemplo, ¿verdad? Le da un efecto muy bueno a lo que son las imágenes y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos venir a herramientas, efectos de imagen. Tenemos varios. Tenemos de sombra, de iluminado, bordes suaves, bisel y giro 3D. Es cuestión de que nosotros seleccionemos el que más nos guste, ¿verdad? Entonces, esto es un pequeño resumen, es un pequeño repaso de todo lo que hemos visto durante este segundo bloque. Espero que ustedes puedan considerarlo al momento de realizar su evaluación. Si tienen alguna duda, pues ahí estamos a través de los medios de comunicación. Y eso sería todo por esta semana. Nos vemos la próxima y espero que se encuentren muy bien.